¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? ¿Gustavo de Jesús Navarro? Presente. ¿Norma del Carmen Orozco? Presente. ¿Bertaliana Espinosa? Presente. ¿Vaya Concepción Franco Lucio? Presente. ¿Y María del Carmen Vallejo de la Comisión? Presente. Estamos presentes siete de los siete integrantes, lo cual es el colon legal. ¿Y todo lo que sigue aquí? Entre. Muy bien. Punto número dos, propuesta de la hora del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicito por parte del ciudadano Salvador Jorge López, oficial mayor administrativo, para dar continuidad al análisis y la revisión de la lista de posibles pensionados por edad, enfermedad y o riesgo de trabajo. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, tu asura. Le damos la bienvenida a Salvador Jorge López y a Fabián de Sindicatú. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Quien esté de acuerdo con la hora del día, a favor déjame levantar su mano. Seguimos con el punto número tres, solicito por parte de Salvador Jorge López, presidente. Gracias. Bueno, la idea es dar continuidad a la solicitud que previamente se hizo en la pasada comisión, en la que reforzamos la petición a la ley de sindicatura. Quisiera abordar punto por punto la situación de cada uno de los que solicitan una pensión en particular, para irlo desahogando y que ustedes surgen la procedencia o no del apoyo económico que están solicitando. El primer caso que nos ocupa es el caso de Salvador de Serra Salcedo, persona que ya falleció, falleció recientemente. El señor contaba con una antigüedad de ocho años, falleció a los 61, por la edad no estaba cotizando en pensiones. Y la respuesta que nos otorga sindicatura, aquí y hablada por Fabián, en resumen, después de todos los fundamentos legales, el resumen final comenta que no se encuentra el señor Salvador de Serra Salcedo, ni se encontraba en dichos supuestos, los que marca la ley, y contaba con los requisitos que la ley establece para poder decretar una pensión de invalidez. Entonces, por lo que prácticamente no es procedente la solicitud de la viuda. En ese sentido, no sé siquiera es abonarse. La ley de pensiones del estado técnico, la que estamos tomando el criterio para poder determinar las situaciones que nos acontecen, establece que el único caso, que es el de la pensión de un buen país, que parece que el señor Salvador de Serra Salcedo se encontraba enfermo, es que tuviera por mínimo diez años trabajando, independientemente de la edad que tuviera. A la información que a nosotros nos pasa, nos dicen que tiene ocho años, y por consiguir, y no reúne los requisitos, y es materia de negar la propuesta, pues. ¿Por qué? Porque no está en el supuesto. Ya si la persona estuviera inconforma al llegar a que tuviera más antigüedad, tendría que demostrarlo, y evidentemente ya estaríamos en una situación diferente. Pero la información que se nos hace llegar al departamento de solicitud de acuerdo a la ley, no procede la... Si hubiera tenido los diez años sin problema. Sí, el cuadro que te marca la ley de pensión en el Estado de San Francisco, es por invalidez son diez años mínimo. Le he citado. Bueno, aquí nada más que yo, más para no entrar en condiciones, sin problema se hubiera podido tramitar una pensión por invalidez. Sí, es correcto. ¿No tanto la debiudez? No. De hecho, al no estar decretada incluso la pensión por invalidez, mucho menos, no procede a la debiudez. Como no estaba decretada previamente, necesitaría haber estado pensionado por invalidez para que procediera a su porcentaje de extensión por... Él tenía vasos. Sí, sí. Sí, pero tenía... Y no tenía tiempo sin vasos. O sea, antes. Un año más. Un año más. Sí, lo chequé. Este... Como un poquito de un año más. Uno, pues sería nueve. Nueve años. Si acaso sumaría nueve, no alcanza. No alcanza. No alcanza. Atención. Y un apoyo, o sea, no pensión. Un apoyo como liquidación, como... Algo que se pudiera ver... Eso se le da $5,000 pesos a la hora de la muerte. ¿Pero $5,000 pesos? Sí, por eso todo. ¿Por ello lo que pasa? $5,000. ¿Todo? Si hubiera una de $5,000 de ganar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo le dieron $5,000 ya? Sí. O sea, verdad... Son los datos... ¿Perdón? Ya se le dieron $115,000 pesos los doscientes... Ah, sí. El seguro de vida ya se pago. ¿Eh? De hecho, de hecho, él sí tuvo otros periodos, pero el tema de que los meses de los atas, que el último periodo continuo que tuvo es ese, ¿no? Es el que tengo yo en los sistemas registrados. Igual, con todo gusto lo puedo verificar, pero si me van a recuerdo, fue lo que yo realicé con él. Tal vez así que no alcanzó a cotizar, si no hubiera podido cotizar en pensiones, si hubiera tenido más intigüedad. Alguien dependía de él, por tanto, le va a ayudar. Es una situación un poquito particular y muy personal de él, pero yo creo que aquí en el caso de la Melita, el señor, este, su esposa lechísima vivía separado de la familia desde hace más de una década, tengo entendido, que es la que está reclamando la pensión. Él realmente dependía de él, otra familia que formó, este, que es con la que vivía, y pues ellos... ¿A quién le dieron los en un perro? A la hija legítima. Él determinó como beneficiaria a su hija legítima, a ver, el primer patrón. De hecho, su hija trabaja con nosotros. Su hija trabaja en el área de obras públicas. Entonces, él tiene unos ingresos y unas bajas, y es lo que determina esa parte de continuidad y de antigüedad. ¿Esos ingresos y esas bajas están por él o por nosotros? No sabía decirle, pues, porque no es lo que más o menos, no me parece en él. Solo en incendios pasados. Lo más seguro es que fue por los cambios de gobierno. ¿Y no se acumula? ¿No se acumula tipo como el seguro social? No, no. Pues, ¿qué hacemos ahí? O sea... No, no. No, no. No, claro. Porque si abrimos la puerta... No, y además no es una cosa. O sea, realmente ya se entregó el seguro. No, 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 no. Mire, déjate de decirle, es que el seguro, yo fui la que también lo propuse, lo que lo aprendí yo, aquí para el ayuntamiento, por el mismo hecho de que pagábamos mucho dinero a las personas fallecidas. Entonces, se optó por asegurar a todo el personal para cuando falleciera, pues, de menos que tuvieran 100 mil pesos, porque aquí lo único que se les daba eran los 15 mil pesos de gastos funerarios y cualquier otra cosa. Entonces, por eso... Hay algo que sí determina mucho esta situación. Y la situación real es que probablemente se pudiera considerar algo siempre y cuando el señor hubiera estado pensionado por maldades, cosa que no es. Yo creo que ese es el punto de partida. Y el hecho de haber estado enfermo en el último año, porque sí estaba enfermo, entraba, duraba dos días y luego volví a entrar a los hospitales, salía y volví a entrar. Sí estuvo enfermo en el último año. En su momento, creo que en la administración pasada, él solicitó un trámite de pensión que no procedió, creo. Pero, ¿por qué? Por algunas... Es que yo tuve la fortuna de conocerlo antes, previamente. Entonces, él fue a pedir mi orientación. Entonces, no me consta si ahí sentaron los 15 pesos o no, pero fue a preguntarme cómo fue esto. Esto es extraoficial, no tengo nada que constar. Pero, creo que el punto de partida es que no tenía una pensión de invalidez, que es lo que podría generar el primer derecho a ir a la esposa. O sea, realmente no procede. No procede. No procede y se incluyó lo que se pudo haber cumplido. Recuerdo que aquí el tema es que si legalmente procede y no más cosas que emitimos alguna, algún cumplimiento, es una obligación para nuestras autoridades. El seguro es de retiro, entonces sí tendríamos una obligación de resolverlo. Pero si no cumple ni siquiera ya el requisito, pues no, mucho menos aquí. Sí, hay que hacer un hincapié que se ha hecho muy frecuente cuando nosotros nos invitan a la reunión a la ley. Si nosotros otorgáramos alguna atención que no arruñe los requisitos, estaríamos incluyendo un delito. De hecho, está prevista en la propia Constitución del 126. O sea, podría haber sanciones de acuerdo a la ley de responsabilidad. Entonces, ¿qué podría ser? Estar en la institución, la observación de la auditoría, los fijarían en cargo a ustedes. No, 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 no sé. Claro, no, 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 no. Sí, pero definitivamente. ¿Qué más quisiera? ¿Recibió? ¿Sería la manera que se concediera? Que todo el mundo quisiera, pero... Igual, si queréis un fundamento, me permití hacerles una reseña de esa situación. Les comento por qué la administración ha pasado algunas situaciones, hay que amediar observaciones de este tipo. Evidentemente, si nosotros no nos preguntan, pues no, no comentamos, ¿verdad? Entonces, cuando nos dijeron si tuvimos que ser claros y si no se cambien, si no se... Por eso se lo mencionamos, pero este un inicio, para que tengamos pleno conocimiento de las situaciones que estamos. Hombre, yo, yo, yo propongo algo a, como que digan otra cosa, cuando haya este tipo de situaciones que sepan, que no va a pasar, uno la va a decir, o sea, yo al menos confío en Chava y en ustedes. Bueno, Ana, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí es necesario, porque si a mí, por ejemplo, a mí viene un familiar de esta persona y me dice, yo no estoy enterada del caso, ¿sí me explico? Por eso. Pero a veces yo creo que sí es bueno desahogarlo aquí, que queda claro que la confianza está, y que para eso tenemos el sistema legal, el tema de Chava. Yo mi opinión es que al por lo menos, yo sí, yo por mi parte... Yo creo que de una manera rápida, y ahorita... Sí, claro. ¿A dónde tenemos? Exacto. Lo que pasa es que, como son los primeros casos, la Comisión se está empapando de lo que procede, de lo que no procede. Yo me imagino que los futuros casos se van a resolver de una manera más específica. Sí, 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 ya sabemos de lo que se trata. Este, y yo también considero como presidente, presidente, que se vea aquí, para que sea un colegio, un colegio, una dotación colegiada, una comisión, la que apruebe o desapruebe algo y no recaiga la responsabilidad. Para que no se entiendan, por parte de los que pretenden, un beneficio de este tipo, que no digan, es que tú no me lo diste. No, se votó y se aprobó y... El tema es transparente. Arretrato, arretrato. Entonces, no sé este primero cómo queda, si ya se quedó. ¿Este primero fue el de Francisco Coronado Sanchez? No. ¿Salvador Peserra o Salcedo? Sí, presidente Lúzano. Sí, presidente Lúzano. Ah, es que ya está donde está. Salvador Peserra fue el sido. Ok. Entonces, quien esté de acuerdo, el que le sea negada la atención a la ayuda del señor Salvador Peserra, ¿sansiado a favor de levantarlo? ¿Por el tolerado? ¿Por el tolerado, por el tolerado, o sea, que no? ¿Quién esté de acuerdo, que no procede? No procede por los fundamentos legales que se hagan aquí aquí. ¿Para la prensa? Porque no estamos aquí para negar lo que corresponde. Adelante con la gente. Ok, el siguiente es un señor que se llama Octavio Gutiérrez Romo. Este, esta persona es un mero trámite. En este caso es un caso muy similar, nada más que este señor sí cumple con el requisito. A él se le orientó y se le pidió que se fuera a pensiones del Estado a hacer su trámite. Ya lo recibieron, hay que ver qué le resuelve. En caso de que no le resuelvan, a lo mejor va a recusar a nosotros a ver en qué le podemos ayudar. Pero por lo pronto su trámite está allá en pensiones, dado que ya tenía más de 10 años cotizando. Y es un problema de la vista, el señor es un chofer, no podemos traerlo manejando un camión. Entonces por eso se le invitó a que fuera a hacer su trámite a pensiones. Entonces en este, el trámite de esta pensiones, nomás sí consideré prudente mencionarlo aquí para que vean una situación diferente a la anterior, ¿no? Pero él lo va a tramitar. El trámite ya está dado ya. En caso de que se lo nieguen, lo más seguro es que va a venir a preguntarnos o a ver que viene, pero el trámite está metido allá. Y en este caso, pues se le obliga a que vean a lo mejor. Ya se analizarán los de lo particular. ¿Puede ser nada más para enterarnos cómo está la situación de que ya se está trabajando? Es uno que solicitó pensión, pero ya se alcanzaba por el tema de... Y ya están pensiones. Y ya están pensiones. De hecho, se les hace reconocimiento en los beneficios que se les hicieron en cuanto al proceder a que el tipo de pensión que usan. Ok. ¿Aquí qué procederá? Nada más este. Si quieres, como por el punto de notar, se remitió al Instituto de Pensiones del Estado esperando le resuelvan su trámite de pensión. ¿Se derivó? Ah, sí, se da. Esta vez, que la gente se ha cargado, la paz. El antiguo que se llamaba el primero. Salvador Recerra. Salvador Recerra. La roneta se me dio. Muy bien. Tiene dos modanitos en el anterior. Ah, no, no. Pero no, sí. El siguiente. El siguiente. ¿Eh? El que acabamos de mencionar. No. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de servicio, tiene 53 años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. Pero si se hace una aclaratoria al final en lo que es la resolución de sí, pero en qué condiciones. El señor solicita una pensión por años de edad. El señor solicita una pensión por años de edad. No les hicieron esos depósitos. ¿Por qué? Porque anteriormente el municipio, en el medio de la Comisión, estaba jubilando. El municipio absorbía esa carga de estar pagando esas jubilaciones. Entonces, al momento de ingresar a pensiones, el particular tiene el derecho, igual que ahorita como lo mencionamos, de que me aplica hasta aquí loco, de demandar a un municipio que si me debes tantos años de aportación a las pensiones del Estado, me los tienes a ganar. Legalmente, como eso ya se quedó en el reglamento, lo más seguro que en un 95% de mañana tarde, nos ordenan al papo. Pero, para que el Instituto de Depresiones del Estado no jubile, y no nosotros, y no estemos agarrando con ese lastreo a gerar un público, que a futuro eso nos va a traer devastados. La administración pasada, llegaba, y nos dimos porque nosotros no nos preguntamos como Departamento Aporeo, o Sindicatorio, en general. Me tocaba llegar a hacer convenio y me decía, a esta persona lo jubilamos con el 80%, tenía tantos años, pero yo lo veía a la escuela. Y yo le decía, ¿por qué nosotros? No, porque así lo determinó la comisión, y aparte, se le regresaba lo que había dado a pensiones o no. Se supone que la forma de que nosotros ingresamos a alguien a pensiones, es para que pensiones, la suma a la obligación de un profesor. Es decir, es que no tenía las aportaciones. No, yo sé y entiendo. Él me tiene que demandar y se responde. Igual, las facultades de la autonomía del 115, que nos van a dejar la opción al 115, el 115 dice, si era razón, yo le debo, yo le pago. Pero bueno, si es un análisis, el correcto dice, levántame para que yo te aporto. A lo mejor, cuando me levanto, yo no sé, decía 100, no sé, 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 no sé. Y más vale que pague 200, 300, 400 mil pesos, no sé. Una vez y nos va a dar bien. La administración pasada, se fueron varias personas con edades de 45, 50 años, jubiladas casi al 100%, 80%, y se manejaba discrecionalidad porque se decía, ah, este, reunieron requisitos para un 60%, 70%, pero por esto le vamos a dar un chévere. La vez que nos mandaron a nosotros a hablar, nos decían que usted quede claro que el político está manifestando esto. ¿Por qué? Las situaciones se dan porque puede existir una responsabilidad patrimonial, a vista por una observación entre las autoridades y los del Estado. Por lo tanto, una sanción, incluso particular, a quienes autorizan ese tipo de situaciones. A ver, ¿qué indicación de que estas personas decidan jubilar con el que demandan durante todo el tiempo que tiene acceso, no le tienes que pagar los créditos de su nota? Estamos hablando que no se está demandando una indemnización por recesión tras, sino por el pago de un derecho. Entonces, no hay pago como se quiera nominar todavía y todavía tenemos la indemnización. De hecho, el Ayuntamiento afectó de ser benevolente y justo porque la realidad de las cosas es que las personas trabajaron. Digo, ¿por qué? Perdón, Chuyita. Chuyita está en la misma situación, su servidor está en la misma situación. Varias personas de las que tenemos ya algunas años ya estamos en esa situación, de que no se nos pagó cierto tiempo de pensiones del Estado, de aportaciones, y a nosotros en pensiones de nuestra anterioridad son 10 años. Cuando en realidad tenemos 14, 15, 20 años. Y estamos nosotros ya pensando en una jubilación a futuro y dices, pues aquí no me queda más demanda. Y así como con ganas de decirle al gobierno, oye, pues ¿por qué no me pagas lo que me debes? Pero bueno, se supone que tendrían que demandarlas en los sentados. Tenemos un antecedente al respecto, que fue el de Alfredo Hernández, que hacía una declaración, y él lo demandó en la administración de Leonardo, que se mencionó mucho, ahí nos condenaron al pago de aportaciones del Estado. Se llevó un arreglo con él, en el aspecto de si lo vamos a dejar en tan, y se le pagó, y se le fue a interesar, y quiero ver, porque él se quiera jubilar en qué situación va a estar. Entonces, son situaciones que veremos, que venimos a los también puestos. Claro, el asunto particular de Roberto, él está en esa situación. Sí reúnen los requisitos para una jubilación, pero el pero es este. O sea, tú quieres saltar, o sea, en la administración de pensiones, o ya sea que el municipio diga, ok, pues, o la hagan un buen traje, eso ha pasado. De acuerdo a las facultades que nosotros tenemos, de la autonomía, está haciendo esta pension, no te pensionó con el cien por ciento, y vamos a ir totalmente para qué. Te daban la baja para que te fueras a sacar todavía el dinero que te había sacado. ¿Y cuál es la otra opción? Que nos demande para que nosotros le pagamos las aportaciones, que no se le pagamos en su momento. ¿Lo que le falta para la pensión? Sí. ¿Eso, eso de su estado? Estamos hablando de 10 años de aportación, que son los estados. ¿Y no? Para cubrir un requisito con que repasites ocho, su negocio, para que la pensión no pague. ¿20 años tenemos que pagar? No. ¿Cuarta vez? ¿Cuarta vez? ¿Cuarta vez? ¿La aportación? ¿Cuarta vez? La aportación de 20 años. O sea, no, no, en la que no se le aportó nada. No, el municipio tiene aporto inscrito en el sistema de pensiones 10 años. Desde el año 2009 fue así. ¿No fue bien? Sí. ¿Pero por qué hay otra cosa? ¿O pagamos los 20 años de aportaciones o le pagamos toda la ventana? Sí. ¿Y después qué es 5 años? ¿Cuáles son las dos pensiones? La idea es que el ayuntamiento ya no asuma esa situación. ¿Eso no es seguro? ¿Eso no es seguro? Porque va a ser lo de diario. Lo de todas las instituciones. Para tal año no lo vamos a alcanzar a pagar la... Sí. ¿Qué pensión es seguro? ¿Pero la persona de mandar a la Junta a la Junta a la Junta a la Junta a los 10 años? ¿Los faltantes? ¿Los 10 años faltantes? Eso es lo que pregunto. No son... Miren, ahorita lo que pasa es que... ¿Se puede mencionar con 20? Es que la ley de pensiones, en los anexos que les mandó Fabián, hay una tablita que dependiendo de los años de aportación son los porcentajes con los que pensionan. Entonces la gente, entre más años tenga la entidad, es más benéfico para ellos. Seguramente va a demandar todos los años que les faltan. Yo lo haría. Y está en su derecho de hacerlo. Lo que sí es cierto y lo que hay que resaltar es que es preferible un gasto de ese tipo de un golpe al instituto de pensiones y no una pensión de toda una vida. Porque imagínense, la situación de él no es él, no es el único. Hay un universo de personas aquí dentro del ayuntamiento con una antigüedad considerable. Que si... Esto es como el taponcito del albergue. Si él se resuelve de una manera así, aquí no favorable, a través de... Todos los demás vienen en consecuencia. Y no se trata de que no vengan. Todos tienen el derecho, pero que lo ejerzan de una manera en la que el costo para el horario sea menor. Y que ellos puedan ejercer su derecho, porque sí lo tienen. Entonces, yo creo que lo más conveniente es manejarlos de otra forma. Claro. Pero, ¿de acuerdo de cuentas las decisiones del juez? Pues yo pienso que, independientemente del caso de uno o de otro, pues yo creo que nosotros nos debemos de regir lo que más convenga al ayuntamiento. Claro, sin violentar sus derechos, de ellos. Pero lo que más convenga al ayuntamiento. Lo que la ley les permita hacer... Exactamente. Porque si nos metemos acaristativos, no vamos a usar... Yo digo que quien quiera hacer realidad, que lo haga de su bolsa. Por eso se hizo esto. Exactamente por ese consejo. Para que pensiones del Estado carguen con esto. ¿O pago en el ayuntamiento? Definitivamente. Yo pienso que así como ustedes lo están planeando hacer, le conviene mucho más al ayuntamiento. Y la persona no sale perjudicada. O sea, tampoco se trata de perjudicar a quien ha trabajado tanto tiempo. En... Yo ya abrí que hágame. A ver, pues al que llegues a una regla, te diga algo. Yo te voy a demandar, no te demando. Dame lo que me corresponde. De lo que no me vistes, no se puede. Yo creo que no es el sano. Porque si no, no te lo haces. No te lo haces. Lo que pasa es que eso no es que tiene su derecho. Ok. No sé si tú me estarás de acuerdo conmigo. El que yo me arregle con él no es que tiene derecho a una aportación que yo no tengo que haberle dado como municipio. Entonces, de momento lo podrás solucionar, pero posteriormente puede reiniciar el procedimiento. No. Que él diga, no quiero pelear. Sí. Pero te dice eso, pero a la verdad le das y puedo ser de acuerdo. No sé si. Son irrenunciables esos derechos, ¿no? Son irrenunciables. Son irrenunciables. Son irrenunciables. No. No falta quien le aconseje. No seas tonto. De nada. Bueno. Tienes dos opciones. Que lo demanden y le paguemos. Así. ¿Sabes? Tienes los dos. Muy bueno. Que se diga, vamos a hacer una partida presupuestal. Si se tiene que hacer. No se puede la autopsia nada más. Hay que crearla. Para eso sea, vamos a pagar todas las organizaciones a este tipo de personas que ya tienen ruidos requisitos para acumularse, apresurarse, y que se le trae a esas aportaciones. Eso también se puede así. Y es legal. Es a lo que yo me refiero. Pero que... No, yo me refiero. Si la demanda. O yo acuerdo de la demanda. Si la demanda. O sea, nosotros la podemos anticipar. Si la demanda, pero tú pagas. Pero no por dar con él. Pero eso. Exacto. O sea, nosotros deberíamos antes de los tiempos. Ok. Es a lo que yo me refería. Ah. Sí. Que si necesidades hubiera una demanda. Pero la demanda no es tan cortosa. O que tengamos los abogados aquí. Y la rueda... O sea, que hubiera algún arreglo sin necesidad de demanda. Ah, no. Es que eso lo podemos hacer por iniciativa como ayuntamiento. Antes. Incluso... Pues... Hacer un análisis del costo o del impacto económico que tendría. Yo trataré de lo presente. A ver. O sea, por conveniencia hasta él mismo. Este... Nomás esto... Si se acuerda, pues habrá que designar una partida de presupuestar el próximo presupuesto de ingresos. Y... Y hacer un cálculo a ver hasta dónde aguanta la liga. Porque yo creo que va a ser mucho dinero. Mucho. De hecho, sería la casualidad que no vas a analizar a los que van a abrir los requisitos. Los que van solicitando. Para... Para irlos revisando con donde se vayan presentando. Para el compromiso. O sea, no todos juntos, ¿no? Ah, no, 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 no. Es que lo que yo le pregunto. ¿Qué conviene más? Que nos demanden, nos ganen. Y que tengamos que pagar, por ejemplo, los 20 años. Que no reparamos de pensiones. O que cae el acuerdo antes de la posición sin pagar la ley. Esa es la voluntad, señora. Yo puedo decirle... A ver, persona. Es una... Oye, es que yo no tengo derecho esto. No te lo niego. No, pero que... Demándame. Es hacer la batalla. Eso es dependiendo de la voluntad que te hagan. Pero evidentemente, y del dinero. Porque, bueno, yo no puedo... Se lo vuelvo a decir. O sea, yo no puedo disponer de un dinero que no está preso con las bancas. Es un delito, de hecho. Ahí lo pasamos con la situación. Más de embarazo. ¿Sabes cómo voy a terminar esta situación presupuestal? Porque, de hecho, ni siquiera las aportaciones, nosotros la tenemos. Lo primero que es solicitar ese crédito de pensiones. Que es quien nos marca la pauta para los pagos. En esa situación, ya la vivimos con las cuestiones de las re-instalaciones que hicimos en su momento en la revisión pasada. En las negociaciones que tuvimos con servidores públicos que tenían demandas de 3, 4, 5 años. Y llegaban y me decían. A mí no me interesa la indemnización por salarios caídos. Y mucho menos. A mí regresan a trabajar. Y van a reconocer mi antigüedad. Y yo feliz de la vida. Y el ayuntamiento decía. Ah, ¿qué negociar eso? Vamos bien. Ya nos ahorramos ese dinero. Pero cuando empezamos a buscar las pensiones del Estado. Ahí tenemos que pagar. Ciento cincuenta y tantos mil pesos. Cuatrocientos setenta. Ay, caray. Yo creo que si le hubiéramos vencido cientos, cientos mil pesos. Yo soy de del curso. Me sale más barato. Pero son situaciones, pues, de buena voluntad y que las personas se evitan conforme a lo que decían. Bueno. Siendo bien, es justo que el correcimiento ya se pague. Claro. Esto es muy claro. Sí. Sí. Está cañón la situación porque hay mucha gente con antigüedad. Bastante para solicitar esto. Y se tiene que encontrar la manera de resolverlo. O sea, evidentemente no se puede quedar así. Chava, y si se le pagan esos 20 años de aportaciones que faltan a pensiones del Estado, ¿lo pensionan? No, no a nosotros. No, 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 no está rato. No, 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 no está rato. Pero yo digo que, pues, sí, claro, que se tiene que llevar a dar un piso. ¿Para qué lleva ese piso? ¿Cómo se vayan presentando mis meses? Ah, no. ¿En cada uno? No, no, no. Es de ir haciendo el cálculo de cuándo deberíamos pagar la aportación en el Estado, los 20 años y llegar a la aportación. Ese. Descárgate. Exactamente. A ver. No sé. Son 10 años. Sí, pero son 30 a los que lleva él aquí. Entonces, 10 años se le ha pagado. Tendríamos que pagar de 20. ¿Cuándo es la estimación de 20 años para el Estado? Por qué no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, 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 no. Así. ¿Cuánto? ¿De aportaciones? ¿Qué parte tenía? ¿Cuánto se aporta? Es que la actualización del recargo es lo que encarna muchísimo el monito. Pero aún así, considero que ese millón y medio no compensa la presión de toda una venta. No, claro, no. O sea, no compensa para el asignamiento, pero sí lo tenemos que hacer, proceder, porque aparte es nuestra obligación como asignamiento. O sea, no podemos decir, no es nuestro problema. Sí, es nuestro problema. Si no nos estábamos bien, ¿sabes? Pero entonces vamos, vamos viendo cuánto sale y al que vaya llegando, no tenemos el dinero para decir, aportamos al gobierno del Estado, todas las pensiones que nos han dado. No van a hacer una pensiones, se va a hacer hasta que no quiera el Señor esa situación. Yo creo que lo más conveniente es esperar y si tiene que proceder de la manera que... Yo le tengo que responder y yo le voy a responder que busque su pensión a través de los instrumentos jurídicos que corresponde y corresponde, y ya él tendrá que comunicarnos y el jurídico tendrá que reaccionar y responder. Y hacerlo, hacerlo, hacerlo. No, no, claro. ¿Claro? Entonces, ese, el resumen sería, la respuesta para él sería que busque el medio político, dado que el ayuntamiento en este momento no está en condiciones de tocar la pensión. Ah, sí. Que la busque a través del Instituto de Peticiones de la Petición. La consecuencia de lo que se vino haciendo la emisión pasada, muchos servidores públicos, no nomás Roberto, muchos, se abocaron a decir, ah, pensión en el ayuntamiento, a mí se me hace más fácil que tú me pensiones, me ahorro los trámites que me van a hacer allá, la acreditar, las vueltas, etcétera, y aparte me van a regresar lo que yo aporté la atención. Entonces, muchas personas de edad no avanzada presentaron eso y se autorizaron bastantes. Nosotros tuvimos, voy a, señora, voy a permitirme dar un comentario de por qué el jurídico en su momento brincó y le dijimos al señor presidente, el señor presidente, tómenos en cuenta, por favor. Tenemos una demanda de un señor que trabajó dos meses en la administración de Cecilia, dos meses. Se cae de una barda de una altura para lesionar, como de aquí, al suelo. El señor llegué y me dice, yo me lesioné trabajando, era eventual, por lo tanto me tienes que lesionar en su momento. En su momento, Ernesto Cruz le dice, te voy a ofrecer a este si quieres, porque la verdad es que si te lesionaste a esa altura, tú ya vendrías lesionado. Y vamos a hacer los dictables y vamos, ah, se lesionaron a la demanda, empieza su demanda. Para no hacer el cuento largo, cuando nosotros nos enteramos la razón pasada, el señor ya estaba presionado y tenía la demanda puesta. Entonces uno brinca y dice, espérate, ¿por qué no me avisaste para yo poder someterlo? Está bien, si ya ustedes decidieron pensionarlo por invalidez, que vaya y se desista de la demanda. Ah, no, así está a disposición. Cuando voy y le digo, a ver, vamos, porque necesito que te desista, déjame la demanda de mi abogado. Es que el cupo que le pagues es que esto, si no, no, no procede. No, es gente que ya andaba buscando ese, o sea, se dedica a eso. Entonces, eso no, no, se llevaba, se quedaba en Villalobos, pero sí era el que trabajaba horas por, mira, después va a ver, trabajan horas por el caso. Y yo sí, volvaba, muy buena. La buena es la volvada. Pues sigue, pues sigue. Bien, pues vamos a pasar lo que es límico. Pues entonces, bueno, lo que es que es un problema para que yo tiene que pagar. Es igual que se le va a dar. Yo lo puse de esta manera, que el ciudadano Roberto Franco Vargas busque presionarse por medio de pensiones del Estado, ya que el Ayuntamiento de Tepa no está en condición a ser. Bueno, pues de su cuenta, con tal y que hubiera hecho con una noticia de partida de Francia para su stand, para poder realizar las aportaciones, el derecho le correspondía. ¿Le pudieron corresponder? ¿Levo por ejemplo? El mismo de verdad, o sea, era como para el alineamiento legal de su corazón. Y ahí, la salía, o sea, para que lo busquen en la manera de ir a la luz. ¿Habría resonar? ¿Le puse? Sí, ya veremos. Sigue, Francisco. Entonces, si tiene una cosa que queda de la siguiente manera, por ordenar el caso. Ahora sí, entramos con Francisco Coronado Romero. Es un señor de 70 años, corralero de la raza municipal. Ya está mayor, bastante mayor. Pero, aquí, de acuerdo a su antigüedad y a su edad. No entró en pensiones. ¿Eh? No entró en pensiones por estar fuera de la edad. Sí, del rango. Pero, aquí, si es, sí, nosotros, el tema de la responsabilidad por estar trabajando con nosotros. El señor tiene 15 años, pero ya su edad no le... Su estado de salud no le permite. Entonces, en unas condiciones normales, se supone que tramitaría una pensión por invalidez. Pero, en virtud de que no cumpla el requisito de la edad, ahí sí que nosotros como ayuntamiento tenemos la supletoriedad de esta condición. Entonces, de acuerdo a la tabla de pensiones, al señor corresponde un 60% de su sueldo y sería con lo que se peticionaría. ¿Y sería con cargo al... ¿Cuánto es el sueldo? No, no es riego aquí, pero, pues, han de ser algunos 4 mil pesos porque dicen la más o menos. El 60% de su sueldo. ¿No? 4 por 6 mil, 4 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 mil. Más o menos. No traigo el salario aquí, pero, pues, para si podemos ver. ¿Y ahí estábamos cierto? ¿El ayuntamiento tiene casos que se salga o no hace falta? ¿Tiene 70 años que... O sea, es que ahí ya se producen... No, sí, pero se le ponen 60% de su sueldo y esa obligación a la mayor casos que se debe producir? Mira, nena, yo si se pudiera diría pues dentro de todo pero te voy a decir el seguro social tiene millones de personas pensionadas con dos mil al mes millones de personas dos mil pesos al mes pero y déjame decirte nena que tú dices pero como viven bueno les sirve peor es nada y luego de bendito Dios tiene el apoyo de 65 y más o de nena independientemente independientemente de todo yo nomás se me pregunta como ser humano con eso es mi placer y que haces nena como presidente municipal que haces incluso bueno aquí dice que 15 años de antigüedad estamos tomando como si tuviera 20 años porque aquí dice que a partir de 20 se requieren 10 para invalidez se requieren 10 para por por pero por invalidez es el mismo caso de Chotel que se cumplió por los 10 años y también se va a hacer con la pensión del 60% lo más sencillo lo va a hacer pensiones este punto quedaría si utiliza el pensión del ciudadano Francisco Bernardo Romero con el 60% con el 60% ¿cómo va a hacer? pensión por invalidez invalidez ¿quién dice el motor? no dice que no ese no ese es directamente proporcional al ingreso ese es el excelente porcentaje en la nómina de solito bueno pero yo siento que poner que el motor lo especifican ustedes o que si bueno vamos a hacer lo que siento en los usuarios en los usuarios en los usuarios Juan Plasencio es el próximo es un señor que este si está un poquito más malito que el interior tiene 72 años está postrado en silla de ruedas tiene 22 años con nosotros este obviamente también por su edad no no se le impugó penitas por panzazo no 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 salen secciones y ya tiene ya 22 años con nosotros y pues este está un poquito más malito que el otro entonces ¿y aplica la misma del 60% del tuyo? este es un poco más con la seguridad ya tiene 20 años entonces se va el 66 tiene razón perdón entonces de la misma manera también se compró el 66 no sé también se compró bien sí el 63 el 63 es el oficio 22 años aquí es el 66 no el de 21 y 63 ¿no? ¿está aquí? 66 ya sé tiene 22 años tiene 22 años trabajador ¿y por qué no quedó dentro de la pensión del Estado? pues ya con la verdad no había pensado tenía ah ya tenía más de 50 años cuando empezaron apenitas también ponía a hablar ok ¿quiénes se le acuerdan con la orden de levantar su mano? posible posible el que sigue se llama Roberto Hernández García es técnico de obras públicas en Capilla de Mipillas es una persona de 68 años hipertenso con herpes sostegro y dolores de cintura tiene 15 años pero de esos 15 años solamente 7.5 tiene con base o sea no se interrumpió fue si se considera a los 15 años todavía le correspondería a una una pensión por del 60% si entonces aquí no sé tú quieras hablar la misma situación la tableta nos dice que le corresponde el 60% pensión por invalidez en la misma situación como esta persona tampoco dentro de la lista de pensión en el Estado aunque no tenga antigüedad porque dice que la base no tiene nada que ver es una pregunta porque si es tu comentario pues es que no hay que vivir que ver la policía establece que los derechos se adquieren por medio del tiempo no por la calidad de empleador nada más que aquí la ventaja que fue continuo no fue interrumpido no tuvo periodos interrumpidos la dieta establece que si tú en un determinado aumento este eventual y así es la base cuando tu edad se debe completar hasta el primer día que tú ingresaste independientemente con el carácter o la calidad con la que se acuerda la señora que la señora que estaba en forma de la columna que Romo le hicieron batallar este pero en jardines años y años pidiéndonos su antigüedad y por la base o sea que no le había estado ganando durante 3 o 4 años no le quedaban si me están diciendo eso qué injusto suena no le reconocieron el tiempo no le reconocieron el tiempo y ella de verdad no podía ni siquiera cargar el balde y no la hicieron el pensionar porque no tenía el tiempo porque no le tomaban en cuenta lo que no estaba ahí los terminos ciertos campaneros ambos esternos no son malos carmen claro el equilibrio es la base de todo bueno este pensionados solicitudes de pensión hasta aquí terminamos con ellos falta un tema de la señora ¿se acuerdan? la viuda Alicia González la esposa del policía que tenía un apoyo en la parte de la respuesta que también que no se le había dado el apoyo que no había acuerdo y está suspendido ahorita su apoyo tiene desde enero que no se le ha dado hasta no resolverlo la situación aquí es un poquito más complicada con respecto a la cuestión de derecho a ver Fabián ¿estos son los puntos varios? no bueno no lo tenemos lo que pasa es que ¿lo varios como punto varios? pues sí yo se lo tenía ¿sabe que hay un punto varios? ¿sabe que hay un punto varios? si lo metemos ahí para decir que no lo tenemos no no lo tenemos en el orden yo sí recuerdo lo que usted dice nada más que tiene que entrar como punto varios ¿sabe que hay un punto varios? ¿sabe que hay un punto varios? estaba dándole un recado a la pastilla no, es que va a meter un punto varios yo ahorita es que bueno, es que ¿qué digo? ¿se utiliza a pensionar el ciudadano con el doctor Hernández García con el 60% de su salario de pensión por inaliense yo acá le cariño por sanidad de todos estos que se está autorizando hay que solicitar el dictamen médico que avale su padre porque es evidente este hubierde sí todos los tres o sea ese evidente o sea pero el silla de verdad no es claro pero yo evito el silla de verdad ya va a tener no, pero no, pero pero sí para más legal sí, para darle legalidad y sustento médico a la decisión de mucho el oficio que lo señale y siempre nos acestan los dictámenes médicos para que vaya todo entendido eso es como un proceso que se debe hacer ya con la normatividad pero la intención es para que ustedes como comisión también este autoricen premio dictamen va a quedar aceptado o va a quedar dentro de sus requisitos lo que se quiere solicitar dictamen dictamen ya yo también tengo un punto barrio solicitar y su expediente esto también órale pues entonces ya si quieren el punto número 4 son puntos varios ¿tienes punto barrio? yo también tengo punto barrio el cual se ha ido autorizando a través de varias administraciones siendo que tiene la pasada no hubo acuerdo de ayuntamiento que justificara la salida de ese dinero pero si hubo un presupuesto para ella por otro lado hubo un incremento en la partida en la cantidad que se le entregaba que tampoco tuvo sustento pero se incrementó el presupuesto yo imagino que le metieron algún cálculo por la cuestión de la depreciación y de la devaluación del índice de precios pero bueno la cuestión aquí es y la pregunta era si se iba a continuar dando el apoyo ¿no? toda vez que no salía como pensión sino como apoyo económico ¿cómo se llaman esas de asistencia? social ¿entonces tiene que entrar como una partida de asistencia social? así estaba saliendo como un apoyo económico ayuda económica cuando yo era refirió una de asistencia social no me iba a sacar de ella había varios de hecho los acuerdos que si aparece hay varios hay varios pero aquí el tema es un poquito más así cabroso porque la situación que dio origen a que le dieran el apoyo fue el fallecimiento de su marido y su marido era policía falleció en un accidente por el que se considera riesgo de trabajo y por lo tanto ahí se debe de haber pensionado y no se pensionó y no se puede y no se puede porque es nuestra responsabilidad sigue siendo o sea para ir a pensionar ahorita para ir arreglando las cosas que están mal hechas lo que pasa es que ya peneció lejamente el término era de dos años y está prescrito entonces no sé si se puede invocar alguna situación aquí de forma a lo mejor voluntaria no se determinó la inversión por el 10 al 100% porque si fue considerada de dar un riesgo de trabajo en su momento así debió de haber sido y pues lo estuvieron manejando como un apoyo evidentemente la autonomía que nos da el 115 el famoso 115 que nos permite a nosotros hacer diferentes tipos de cuestiones es que sí sí le puedes otorgar esa pensión si pueden seguir manejando como un apoyo ya lo compensó porque su derecho ya peneció para podernos demandar esa situación pero legalmente diciéndome esto en su momento sigue de proceder en su momento ahorita ya no a ver ahora esta es cuestión de voluntades y de de justicia de justicia o sea es que lo que no se hizo en el momento de eso seguimos siendo de un camino yo si me permite si me permite comentar si hay partida presupuestal para pero es una partida con una cantidad de X ahorita no estamos incorriendo ningún derecho porque si se ha sin una partida presupuestal para ella de hecho también claro de hecho también sí haciendo un apoyo así está como un apoyo cuando le costó el abogido eso cuando le costó el abogido y ahorita ya pasaron ya si quisiera eso es algo que se me preocupa y me de el abogido podría permitir seguir el apoyo como se le venía dando mes con mes hacer un diario no más darle la formalidad de ese acuerdo porque pues ya porque lo que cuando quiere es un joven ya es un joven ya más o menos sí es muchísimo muchísimo y sabe que ya vamos a pasar a alguien como vos si vamos a cuestión de justicia y ya no nos podemos dar la pensión pero sí le podemos ir dando su sueldo el apoyo que se le venía dando mes con mes o quincena licenciado no hay algún recurso legal para que como ayuntamiento decidiera darle la pensión ya no hay el recurso el acuerdo pasa que eso fue a ser comunista yo no más yo voy de acuerdo con la presidenta o sea que se le dio su apoyo que se le den de por vida que se le den de acuerdo de hecho antes se se metía de acuerdo nos habíamos que nos dejamos de acuerdo nos metemos de acuerdo que se le den de por vida o hasta que se vuelva a casar las mujeres en otra administración si no les parece esto lo pueden hacer un lado ya se puede subir el acuerdo para cambiar la etiqueta del apoyo usted puede subir eso lo que quiera lo que quiera para que fuera seguro para ello pero poder cambiar hacerle la petición en vez de otra de evitar el apoyo dice no quiero sacarle la cosa no por eso en vez de porque lo apoyó se le va a poner su petición de tanta de tanta cantidad y evitar y evitar la etapa que estaba trientio o este poner esas frases o por ese tipo de detalles pues tomemos la decisión de una vez si crees no hay un problema que se va a dar a ver lo que voy a decir dejar sin aspecto todos los recuerdos anteriores y tomar este acuerdo que se le seguirá atacando su sueldo pincenal como pensión el apoyo si puede por acuerdo es para que futuras administraciones no le puedan repetir si si lo puede pero normalmente vamos a poner su candidato moral necesite inscripción contigo si porque como ayuda pueden decir no pues no tenemos ya parecitas ayudas y la ¿qué es que solo puede ser la la ¿de cuál? ¿cómo pongo el acuerdo? porque o sea lo voy a poner el tema un poco falso pero va a llegar a un acuerdo yo digo que tampoco puede quedar desactivo no nosotros tenemos nosotros para empezar porque pensión no en su momento se puede haber determinado como pensión eso es lo que nosotros como políticos decimos actualmente no puedo manejarle ah te voy a pensionar ¿no? pero para hablarle de aquí a que fallezca de por vida o mientras permanezca apoyo apoyo sí pero dala porque no tenemos que dar la baja porque si no vamos a abrir una puerta que cualquiera va a querer llegar así está si le quisieran quitar el apoyo se lo pueden quitar cuando comérselo de esto a ver pero tampoco podemos hacerlo con atención o sea porque si no estamos aceptando nosotros estamos poniendo un dedito y eso fue lo que decimos nosotros eso no puede pagar esta convención puede manejarlo como apoyo apoyo y usted olvida no hasta tanto lo que dice Gustavo que puede llegar a ver muchas de visitarse quizás sí está en el yo pero para que si no se enteran de cosas que pasan día al día menos se van a estar enterando cosas que pasaron hace 20 años bueno pero nos enteramos nosotros porque el público nos lo dijo porque lo está explicando el público pero no creo que va a volver el público decir eso bueno pues lo que más se le proteja a esta persona y ya esto déjenme les comento el origen de este punto se dio a la luz en humildud de que esa partida presupuestal la movieron del área de tesorería al área de tesorería entonces al momento que regresamos y ¿qué es? y ¿de qué se trata? pero tradicionalmente venían haciendo el pago directamente en el área de tesorería yo no sé si me vayan a dejar asignado a mi presupuesto y yo haga el pago o le regresamos a tesorería la responsabilidad de seguirle pagando a esta persona ¿cuál es la diferencia o cuál es la ventaja? que pues ninguna pero creo que maromea menos es más directo el trámite de tesorería por parte de la persona que nosotros hacer las solicitudes luego pasar el orden o sea da la vuelta pues como sea más directo yo como ustedes que hay regresar a tesorería es que no es tesorería se ahorra nada más el recorrido por lo clásico de 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 pues usted trámite lo que se regrese a a tesorería que lo pongo como como acuerdos si no como acuerdos vale entonces ¿cómo lo pongo? como un acuerdos de casal ¿qué es lo que hacía? no, no no ¿qué es lo que hacía? no ¿qué es lo que hacía? no no ¿qué es lo que hacía? no ¿qué es lo que hacía? ya ya vamos a ratificar los acuerdos de acuerdos pero aparte el chaval quiere que la partida no, pero me díganos es ahorita así nada más todo el tema de dice porque de izquierda lo traemos como así apenas me lo van a dar todos los acuerdos porque hay que nombrarlos los números de acuerdos para hacer los datos sí, los pongo aquí ya después que quise un recorrido oficial bueno es que dice que la partida a a dice que está mejor que la partida es el tesorería y el tesorería para decirles también no 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 Yo me entrego de verlo, bueno, si les hagan subirlo aquí y no subirlo aquí. A partir del segundo, el que se dice, tiene que autorizar. Ahorita nos va a hacer un cambio de partida. ¿De oficiaría? Sí. ¿No va a pasar tesorería y no voy a hacer acuerdos? Sí, no se puede hacer acuerdos. Ok, sin problema. ¿Sí? ¿Ahorita nos vamos a hacer acuerdos? ¿Lo votamos? Sí. ¿Puedes hacer acuerdos? ¿Puedes hacer acuerdos? Pues vas a gratificar los acuerdos. ¿Se va a limitarme? ¿El acuerdo ya lo tienes? Me lo van a atravesar. Sí, me lo van a atravesar. ¿Tienes que ir a cuadro? Ahorita les va a pasar exactamente. Vale, sí. Pero es muy bueno. Ok, mi portuario es, ahora sí, informativo. Y después de esto, a la chava le va a llegar un oficio propio el día de hoy. Y a raíz de ahí, vamos a empezar a trabajarlo. Y tiene que pasar por su sugeritamiento. Saben que el domingo hubo un incidente con los cargos alegóricos. Entonces, yo di una explicación de lo que había sucedido el otro día en las redes sociales. Pero a mí Protección Civil le pasó la información errónea de la señorita que estaba arriba del vehículo. Entonces, a mí me dijeron, bueno, sí fue verdad. Salió del hospital regional a las 5.45 de la tarde. La señorita que se llama Laura Bolero. Y ella se fue a su casa, pero sí está delicada, pero está en su casa. Se trae un skin en la columna y trae un retoma en la cabeza y así. Entonces, cuando ella comenta en la publicación que yo hice, yo la busco, consigo su teléfono, hablo con ella por teléfono y me dijo, yo no tengo ningún problema con nadie, solamente que la información que diera fuera correcta. Entonces, número uno, Priscila fue al hospital a revisarse el domingo en la noche porque se sentía mal. Le hicieron una radiografía y trae un esguince en el cuello y le pusieron collarín y listo. Y Jesús, como lo dije en el video, se fracturó la mano derecha y le lastimó la nariz. Entonces, él se quedó internado no porque estudiara grave, sino porque tiene servicios médicos mayores y el seguro no te cubre si no te quedas a dormir en el hospital. Por eso se quedó él a dormir ahí. Entonces, yo hablé con él y él me dijo, a mí no me importa que me paguen nada porque mi seguro lo está pagando. Lo único que yo sí necesito es que ustedes me ayuden porque yo soy estilista y voy a estar no sé cuántos meses incapacitado sin ganar mi peso porque es su problema o no es humano. Entonces, lo platicó hoy con la doctora ella porque ella es la que se ha estado cargando de visitar a cada uno de los que se lesionaron. Y lo platicaba con Chava y Chava le comentaba que tenía que ser por aquí, ¿por qué? Para enterarlos ustedes, para subirlo al pleno. Lo que yo creo, que lo platicé con la presidenta, al ayuntamiento nos corresponde pagar los gastos de los tres, de lo que le sucedió. ¿Por qué? ¿Fue un accidente? ¿No fue culpa de nadie? Bueno, creemos que sí, pero de eso lo debemos porque los cables están muy abajo de lo permitido. Los cables que están ahí, que están tensos, no se mueven, por eso es un toque. Entonces, ya hay un dictamen de protección civil y bueno, vamos a llegar a donde está que llegar, ¿verdad? Y la situación es comentarles cómo están las cosas, no es mucho, de Priscila son como dos mil quinientos pesos, de Jesús habría que llegar a un acuerdo aquí, de con cuánto le tendríamos, con qué le tendríamos que apoyar Jesús Medina, el de Capilla y Milpillas. Y pero ya explicaste la chamaca que no tenía nada que hacer arriba del carro. Ella se subió auxiliar porque es enfermera. Pero se da enfermera, pero ya había gente de protección civil arriba del carro. Y están las fotografías y ella, el deo, y ella cerca con esa, con el adorno que está. O sea, ya que se había accidentado el carro. Sí, ella se subió a ayudarnos. O sea, no. Entonces, estando arriba, queriendo ayudar, se accidentó, se lastimó ese carro. Ella da un paso hacia atrás y se cae. O sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. Sí, pero no, yo sí quiero, por ella no era el par de él. No era el par de él. Y ni tampoco Jesús. Yo sí le pedí ayer, que quiero que los tres, que hicieron el carro, nos den una explicación a los 16, el por qué pasó eso, cómo estuvieron. A mí ya me lo explicaron, pero yo quiero que lo que me lo explicaron a mí, lo expliquen a los 16. Dena, yo, bueno, yo sí quiero fijarse en esto. Yo, sí vi tu rueda de prensa, miren, yo, a mí sí me hubiera gustado, digo, ¿cómo fue la entrevista? Bueno, tu entrevista, porque sí, lo vi que lo subieron varios médicos. ¿Era el mismo y lo pasaron? Lo pasaron. Sí me comentarles que nosotros, y a ustedes ya lo dijeron, sí, asumirlo como responsabilidad, que quede lamentable hecho, que se haya expuesto, porque eso fue lo poquito que les pasó. Por eso, efectivamente Jesús Medina iba con ella por el tema del penacho, porque están pesadísimos. El primer lugar, el penacho no iba en el carro, ese es el primer lugar, no iba en el carro. El penacho fue ya propuesta de Jesús de Aponeta. O sea, no iba, pero él iba precisamente para la hora de que Priscila se cansara, porque con ese traje químico, bueno, la representación de los fallos, el primer traje químico, él iba precisamente para Guilán, en cualquier, no, el que no era que le subiera al tercer piso. Yo nada más quiero saber que le subiera al tercer piso, que es un chiste, es un chiste. Muy lamentable el accidente, defensivamente lo que yo le subiera. Las lesiones no ponen en riesgo de su vida, pero son lesiones. Sí, y todo el mundo se asustó, y todo el mundo, o sea, nos echó a perder, les vino a pasar, en la cuenta que le daban para la propia, porque todo el mundo andábamos anunciados, no sabían qué estaba pasando, todo el mundo subió. Se entorpeció la fluidez. Se entorpeció, entonces yo sí, a las personas que les dijeron, sí tuvieron que haber visto las detenciones, sí de plano. Ellos no contemplan que le dejen la responsabilidad. Yo creo que sí, tal vez así que otros carros llevaban casi la misma altura. Si ustedes se fijan en el video, hace tope, o sea, no se mueve el cable, hace tope, pero no hay ninguna persona que hubiera ido a Carmelita. Está tenso. Sí, a lo mejor se viene de verlo perfectamente. ¿Me queda claro? Yo creo que ustedes me conocen de la persona que ha sido, y que ha dado con la cara y no ha especializado en el espacio sueño. Y también es así que me traen como me traen, pero la verdad es que me vale más. Y creo que el trabajo se hizo bien. Fue un error de alguien que no iba con el palo, sí, ese es el primer error. Y hay muchos errores más atrás. ¿Qué? Pues ya no podemos hacer nada contra eso. Pero hay que aclarar las cosas y hay que tomar el toro con los cuantos, como decimos. Tomar la responsabilidad. Acertar la responsabilidad. Exactamente. Evadirla nada más en otras a la gente. Vamos escuchando lo que nos dice Nena, sobre que nos den una explicación escuchada. Vamos viendo el dictamen de protección civil. Y ahorita, lo que yo dije en el video, o sea, lo importante es la salud de la gente. Ya lo que pasó, pasó y no importa. Entonces, necesitamos, necesitamos por medio de un acuerdo de ayuntamiento pagar los gastos que ya se hicieron y llegar a un acuerdo con Jesús de cómo se le va a apoyar económicamente porque él va a dejar de perseguir dinero en hace cuantos meses. Eso es una cuarta de los otros. O sea, a él no se le había invitado. O sea, muchas cosas. Así se tiene que garantizar. Eso es tener una que ver cuando lleguen al acuerdo. Y oye, esto, uno debería tener que ir arriba. No, y qué bueno que es. No, es que si no hubiera responsabilidad. No, es que si tú hubiera ido él, no hubo el penacho. El penacho no me iba a llevar presila. O sea, si no va a eso, no sucede. No, sí sucede porque... Sí, pero no les cae o no. Por ejemplo, no les cae bien el penacho. O sea, eso es que nos está bien. Total, ahorita es un poco informativo y lo que nos dice, miren, es que va a llegar en su momento la petición y si nos van a dar una explicación, pues ya estamos enterados del asunto, estamos a la misma situación, yo creo que... Y esto yo sí les pedí, por favor, desde lo que me está comentando a mí, todos los 16 que tenemos el derecho de escucharnos. No, y no podemos satanizar a alguien cuando no... Además, ser reales, no porque les haya pasado, no es su primer caso que pasa. Claro, ya. Mucho que pasa. No es, al señor de la misericordia, se les ha pasado a varios, pero no es excusa, no es excusa. Pero tampoco satanizar de que fue el primero. No, que se tomen las consecuencias, o sea, que se tomen las medidas pertinentes de un máximo de tanto, que ya no se necesite elevar el palo. No es necesario llevar el carro tan tan, o sea, siempre nos vamos al último tope. Siempre hay que tener la prevención. Entonces, esto nos va a llevar a tener ese cuidado para las próximas. Pero sí ahorita la responsabilidad... Porque yo fui testigo, de verdad, yo fui varias veces con ellos al taller de Laminado, al taller de Laminado, a donde estaban haciendo los carros, y están muy bien reforzados, están muy bien reforzados. No, con el puro tope, el puro tope, no, 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 no. Vayan a ver cómo está el caso. No importa, lo que no estaba tan bien reforzado, porque también ha pasado que otras veces se atoran y ya no avanzan. Sí, y va a ser atorado, y va a ser atorado, y va a ser atorado, y va a ser atorado. También, y también, también es responsabilidad, no sé quién lo llaman. O sea, te digo, evadir la responsabilidad, únicamente, enoja más a la gente. Hay que hacer un día, aprender de los errores, para que el dinero sea de otra forma. Y, bueno, pues, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar. De la crisis que llegamos todos los casos, sí, todos nosotros, y nos olvidemos del mundo entero. Sí, de la que ahora mismo tocó a todos los casos, que únicamente, como dice Miriam, no fueron los casos, y nos ponen 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 los casos. ¿Para eso sí que va a ser los casos? Sí, pues, siendo la piel, con el... Pero falta nomás agregar, Miriam, el dato de los acuerdos, de los acuerdos, no más se van a agregar. Ah, ok. Algo por el teléfono. ¿Puedo hacer un saludo a la amiga? A ver, es un saludo. A ver, es un saludo. apoyo de 2100. La observación que se hace es la siguiente. El último acuerdo fue la revisión del PRI, pero posiblemente en las del PAC, en las del movimiento social, hubo unos incrementos sin acuerdo al presupuesto y por consiguiente a esas tarquidades. De 2100 pasó a 3500, sin acuerdo. Se siguió 1100, otra vez a 3500 y luego ya bajó a 3354, ¿correcto? Sin acuerdo, ahí también. Si nosotros ratificamos el acuerdo va a estar de 2100. Solamente se incrementó el presupuesto. Sin acuerdo. No hay acuerdo desde el 2012. ¿Cuándo lo vamos a ver? Esa es la pregunta. ¿Hayas el estado de 3354 en este momento? ¿Lensuarios personales? Bueno, si nosotros ratificamos el área de 2100. ¿O igual? ¿Ratificar el acuerdo con el aumento correspondiente y el capitalizar? Eso, eso. ¿O sí tienen que hacer esa clara? Sí. Una disculpa, pero no traíamos ese problema. ¿Cómo punto vale? ¿Lensuarios personales? ¿Lensuarios personales? ¿Lensuarios personales? ¿Lensuarios personales? ¿Lensuarios personales? ¿Lensuarios personales personales? ¿Pero si no hay acuerdo en el incremento? ¿Se ratifica el acuerdo con un incremento a la calidad de la calidad? Sí. Porque el último acuerdo está por 2100. ¿Cuánto es el incremento? ¿Hasta 3354.16? Eso es lo que está presupuestado. Por las fracciones de las catedrales, por eso me imagino que han dado las actualizaciones del índice de precios autosumos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El incremento de la calidad 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 de la calidad? ¿Cuánto? no sé quién le va a determinar el monto para cumplirle a la persona que va a garantizar su ingreso por la licencia eso ustedes saben, lo tienen que solicitar así nombran yo lo puedo solicitar generalmente en esos casos responsabilidad patrimonial es el que analice ¿conformar a la ley, este tema del lechonito que se les llamó ¿le haría que ser por aquí por administración o por responsabilidad patrimonial? responsabilidad patrimonial nosotros estamos asumiendo una situación derivada de lo que se conoce como una acción de responsabilidad civil nosotros evidentemente si existe la figura política tenemos una responsabilidad civil porque nosotros debemos hablar también de este tipo de situaciones se debería de haber hecho un dictamen sobre los recorridos caminados los recorridos de seguridad para los vehículos que van transitando y su momento si eso ocasionó nuestro cable o hay que ir a ver quién era ese cable es demandar a quien resulte responsable y obviamente que nos acrediten esa responsabilidad porque yo hay una gente que yo podría decir no es mi responsabilidad el cable no era mío lo puso tal empresa y por consiguiente tal empresa se tiene que hacer responsable o puedo decir si era mi responsabilidad porque yo debí de haber revisado y hacer un dictamen que no ocurría ningún riesgo entonces sería una demanda así en todo caso si ustedes dicen ¿sabes qué? lo justo es que nosotros realicemos un pago porque el derecho corresponde o podría de todos los resultados ser el mismo o porque me siento obligado o porque es mi responsabilidad tendría que compararlo a hacer pero sería no sé mucho en materia de final no más se paga los gastos erogados en materia de civil se paga lo estipulado como en todo el tiempo que vuelven a trabajar que firme de arte por eso ya me recupero de la opción de que viví cosas así pero sería discusión de arte la facultad les da a ustedes el siguiente 15 por su final esto podría tener alguna cantidad para evidentemente que la educación no se puede hacer ok perfecto entonces yo ya entiendo mi boca porque como no es un sueldo que perdían es estimativo de hecho no te puede acreditar por si de las de 10 no es lo más de 10 tiene que acreditar sus intereses tiene que muchas cosas por eso tiene que ver una vez quien determine el monto sobre cuál va a ser la base bueno entonces siendo las 10 con 48 minutos se da por clausurada la décima comisión de administración y gobernación muchas gracias gracias oye